Bienvenidos a un nuevo curso de El Chico Malvavisco. En esta ocasión enseñaré el motor de render de Pixar Renderman. Este software es usado por estudios como Pixar Nation, Disney, Industrial Light & Magic e Illumination. Un potente software con el que podremos generar nuestras imágenes. Renderman nos proporciona una versión no comercial totalmente operativa y gratuita. En este curso veremos en profundidad entre otras cosas, la creación de todo tipo de materiales, utilización de los diversos tipos de luces, configuración de render y la generación de pases y capas para su posterior composición. www.youtube.com.br www.youtube.com.br www.youtube.com.br